Exactamente, siempre acudir a un especialista es lo mejor. Les comentamos ahora que un estudio realizado en Stanford demuestra que el uso del cigarrillo electrónico aumenta las posibilidades de generar complicaciones si contrae coronavirus esta persona y peor aún, si consume de ambos cigarrillos. A tomar en cuenta, el uso del cigarrillo electrónico aumenta el riesgo de contagio del coronavirus. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford determina que las personas que consumen estos dispositivos electrónicos tienen cinco veces más posibilidades de contraer el virus. Para esta investigación se contó con la participación de más de 4.000 adolescentes y adultos a los que se les consultó si habían usado cigarros normales o electrónicos en los últimos 30 días. Estos vaporizadores causarían más daño pulmonar y afecta el sistema inmunológico. Primero que va a incrementar la inflamación del bronce. Algunos microorganismos, ¿no?, lógicamente van a quedar más tiempos en esa zona y definitivamente hacen más propenso a que se pueda formar una infección, que ahí se pueda replicar tanto virus como bacteria. También la acción de fumar rompe protocolo para que el virus ingrese a nuestro organismo. Una persona usar un cigarro o cigarro electrónico implica que la persona va a sacarse la mascarilla y que, por otro lado, va a estar en contacto de la mano con la boca, ¿no? Incluso el vapor emitido por estos dispositivos ayudaría a la propagación del virus. Esto hace que se formen una especie de aerosoles, ¿no? Entonces estos vapores, cosas de aerosoles, hacen que se propague con más facilidad estas partículas, ¿no? Pero aún más peligroso es el uso de ambos cigarrillos. No sumar más factores de riesgo. Y en ese caso, el tabaco es un consecuente, va a tener como consecuencia una gran inflamación de fondo, ¿no? Entonces, bajo ese producto, lo que deberíamos hacer es simplemente evitarlo. Los fumadores de cigarros tradicionales también tienen altas posibilidades de contraer el virus. Según el estudio, las posibilidades se multiplican a siete. Han pasado.